¿Cómo le va futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar en este video que ustedes lo están viendo el día martes, yo estoy grabando el lunes por la noche. Hoy nos volvemos a encontrar en esto salpiqué que hacemos, ¿no? Esto que tiramos un tema de actualidad, un tema pasado, un tema más bien para reflexionar. Hoy tenemos que hablar de, ¿se confirmaron los descensos en el fútbol argentino? Algo que yo te venía anticipándose bastante en este canal. Y más atrás, en el canal de San Lorenzo, en mi canal principal. Ahí desde que San Lorenzo le ganó a Vélez. Porque yo me acuerdo que hice, metí ese tema en el postpartido del partido con Vélez. Fue fecha 24. Fecha 24, hace como más de un mes que te vengo diciendo que estaba la idea, que se termina confirmando con el tema de los descensos. También tenemos que hablar un poco de lo que se viene hablando en el tema patronato, Boca, Abu Dhabi, Supercopa. En el medio se quiere meter Racing. Parece que lo duermen al patrón. Y también tenemos que hablar del tema Centurión. Vuelve a estar Ricardo Adrián Centurión, el ex hombre de Racing, de Boca, de San Lorenzo. En el medio de todo, ¿no? En el medio de la... No te digo en el ojo de la tormenta, porque esta vez no hizo nada malo. Pero otra vez vuelve a estar en la opinión pública. Así que, tenemos bastante para hablar. Como digo siempre, no olviden suscribirse, comentar, dar me gusta. Sígueme en mis redes, arroba Mendivero Augusto en Instagram. Arroba Guti Mendivero en Twitter. Y como ya saben que en la descripción tienen mi canal principal. Por si les interesa la información de San Lorenzo, bueno, también se pueden sumar ahí. Vamos a poco. ¿Por qué podemos arrancar? Arranquemos con lo que ya saben todo el mundo. Creo que se fue confirmando este lunes por la tarde. El tema de los promedios. ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que en este campeonato se fueron dos. Se fue el dos civil y se fue el patronato. Listo. Sacamos a esos dos del medio. Para el año 2023 estaba estipulado de que ya bajen cuatro equipos. Y así andan dos. Entonces, paulatinamente iban a ir bajando dos. Hasta que en el año 2025 volvíamos a estar en los 22 equipos. Siempre fueron 20. Bueno, ahora la idea es poner 22 equipos en primera. ¿Qué pasó? Y hay muchos equipos del poder involucrados en el tema del descenso. San Lorenzo, Independiente, más alejados. Pero están Central, Newell, Banfield, Lanús. Hay varios equipos largos que normalmente no están acostumbrados a la pelea del descenso. Un de Santa Fe, Colón que no está lejos. Y bueno, claramente no cae bien que haya cuatro descensos. Entonces, bueno, se buscó cambiarlo. Y se logró. Van a ser tres descensos. Como yo te conté en el video de cuando fue. Del domingo me parece que hablábamos del tema de los descensos. Van a ser dos por promedios. Van a descender los dos peores promedios del fútbol argentino. Que hoy, sin contar a los que ascenderían, serían Arsenal y Platense. Y el peor equipo de la tabla anual. Y acá surge la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué pasa si se repite? Que es muy probable y es más hasta lógico que pase. Que el equipo que sale último en la tabla anual también descienda por promedios. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, descendería. El último en la tabla anual desciende sí o sí. Y entonces, se abre un cupo, por decirlo así, en los promedios. ¿Cómo haríamos en este caso? Y si hubiese ido Platense. Que es arriba de Aldo Sibi el peor promedio. Entonces, si hubiesen ido Patronato, Aldo Sibi y el peor promedio. ¿Ok? Sin contar Aldo Sibi porque sale último. Sería Platense. En este caso, si ponele que salga último a Arsenal de Sarandí. Serían Arsenal, Platense y creo que arriba está Sarmiento de Junín. En el caso. Así que, bueno, así se definió el tema de los promedios. Y algo raro también en el fútbol argentino. Estamos acostumbrados a un poco de planificación. Que ya el jueves se van a hacer dos sorteos. Se va a sortear el fixture de la liga porque va a cambiar el orden. Siempre estamos acostumbrados a que se juegue Copa de la Liga primer semestre. Y en el segundo que se juegue la liga. Bueno, va a ser al revés esta vez. Se va a jugar la liga primero y después se va a jugar la Copa de la Liga. Entonces, el jueves se van a sortear el fixture de la liga. Mata muere. Todos contra todos, como ya conocemos. El último... Como el último torneo que se jugó. Así que, bueno, el jueves ya todos los equipos de primera van a tener su rival, te diría. Porque todavía falta confirmar un ascenso. Defensor de Belgrano. Instituto. Gimnasia Mendoza. Y el otro, ¿quién es? Que está ahí peleando. No me acuerdo. Ah, Estudiantes Caseros. Esos son los cuatro equipos que pueden subir a la primera división. Por ahora tenemos 27 equipos confirmados. Los 26 que quedaron. Más Belgrano. Y el otro que hacienda. Y el otro que se va a sortear es la Copa Argentina. Se va a sortear la Copa más federal de la Argentina. Que viene de ser patronato del último campeón. También ya el jueves vamos a conocer los rivales. ¿No? Ya saben. Los equipos de primera no pueden jugar entre ellos. Porque son... Van 32 equipos en el bolillero 1. Que son los 28 de primera. Contando patronato y aldocibi. Más los cuatro mejores de la B nacional. Que son Belgrano. Instituto. Gimnasia Mendoza y San Martín de Tucumán. Esos no se pueden enfrentar entre sí. Sí, te puede tocar. Me acuerdo que una vez en el 2014. Tocó en primera ronda a Boco Huracán. Porque Huracán estaba en la B nacional. Bueno. Esta vez no puede darse un cruce parecido. Pero bueno. No se descarta que haya un lindo cruce. Pero bueno. El jueves ya vamos a tener estos dos fixtures. Pasemos al próximo tema. Vamos con el tema de Abu Dhabi, patronato y toda la locura. ¿Qué pasó? Bueno. Se estaba estipulado que la Supercopa Argentina campeón de liga. Con el campeón de la Copa Argentina. Como se viene jugando hace ya un tiempo largo. Creo que el primer campeonato que se... La primer final que se jugó. Fue, si no me equivoco, Boca-Arsenal. Boca campeón del... De la liga... No. ¿Cómo fue? No. ¿Cómo fue? Boca campeón de la Copa Argentina 2012. Con Arsenal campeón del clausura 2012. Que termina ganando el Arce por penales. Me parece que fue en... En San Luis. Esa copa que la termina ganando por penales. Me acuerdo de los penales de Campestrini. Así que hace 10 años se viene jugando esta copa. Lo que se cambia es la sede. ¿No? Se buscó que la final sea en Abu Dhabi. Entre... El campeón de la Copa Argentina y el campeón de la liga. Bueno. Quedó Patronato con Boca. Todos en llamas. ¿No? Los organizadores acá. Los organizadores en Abu Dhabi. Que esperaban un... No te digo un Boca River. Porque por fixture no se podía dar. Pero... Que se yo. Un cruce un poco más interesante. Y además... Vamos a ser sinceros. A Patronato lo matás. Yo no sé cómo lo hacen jugar a Patronato. El interior del país. Lo hacen viajar. Y ahora... Este... Lo quieren mandar a Abu Dhabi. Entonces... Este... Es medio... Medio raro. Medio tirado de los pelos. Me parece... Ah, es más. Hasta no sé si el propio Patronato. No decide cambiar la sede. ¿Qué querés que te diga? ¿No? Decirle, che... Cambiame un poco, ¿no? No me mates. Si no el premio de la Copa de Ligrafadores me lo gasto entero en el viaje. Entonces... Este... Es muy complicado. Pero ¿Qué es lo que pasa? En el medio... Se mete Racing. Porque ese partido en Abu Dhabi ya está firmado. Ya está cobrado. Y se está buscando un partido un poco más interesante. Vamos a hablarlo. A ver... No... No... No te estoy diciendo yo un partido más interesante. Lo están diciendo desde adentro. ¿No? Decirte, che... Boca. ¿Con quién? ¿Con quién? Y en el medio de la rosca política de... Quizá el dirigente con más peso hoy en el fútbol argentino. Que es Víctor Blanco. Este... Por más de que los hinchas de Racing se quieren hacerlo, boludo. No. ¿Cómo Blanco va a tener peso en AFA? Y sí. Blanco tiene peso en AFA. Blanco hizo todo para que Racing sea el campeón. Hizo todo menos tener un plantel a la altura. Paradojas del destino. Los arbitrajes a favor en la cancha de Boca, en la cancha de Racing. Todo. Todo le pasó a la academia. No pudo consagrarse. Y ahora Blanco con sus artimañas busca que ese partido en Abu Dhabi sea el campeón de la liga. Con el mejor de la tabla anual. Es el vericueto y la tramoya legal que buscarían para meter a Racing en Abu Dhabi y hacerlo jugar otra final. Curioso de que Racing puede jugar dos finales sin haber ganado nada. ¿No? Puedes jugar la final de la Copa de Campeones. Que juega ahora con Tigre y después puedes jugar con Boca. Y después puedes jugar esta final en Abu Dhabi. Y después Patronato jugar acá con Boca. ¿Qué sé yo? Otro campeonato. No sé. Otra copa que inventa en la Supercopa. Pero ya en el territorio nacional. Y yendo al último tema. Que es el tema de Ricardo Centurión. ¿Qué pasa con Ricky? Bueno, Ricky tiene un millón y medio de problemas hace mucho tiempo. Por una cosa o por la otra. No solo que no se pudieron solucionar. Sino que creo yo que se acrecentaron. Centurión viene mal para mí. Desde la no citación a la Copa del Mundo del 2018. Después de ahí si vos te pones a pensar. Pelea con Caudet. Pelea con Racing. Se fue a Vélez. Pelea con Pelegrino. Con la dirigencia de Vélez. Se fue a San Lorenzo. Pelea con San Lorenzo. Es como que nadie le puede encontrar una forma de ayudarlo a Ricky. Vos me vas a preguntar. Y mira. Yo soy alguien muy cuidadoso de la salud mental. Yo no creo que sea un tema para tomarse la ligera. Tampoco creo que es un tema que pueda opinar cualquiera. Porque todos los casos son absolutamente distintos. No es lo mismo. A ver. Dentro de un caso de depresión. Que no sabemos si estamos dentro de esto. Pero mucho. Podemos atar cabos. Y decir. Bueno. Estamos ante un caso de depresión. No todos los casos son iguales. Yo creo que. La mejor forma de tratarlo a Centurión. Es una vieja frase de Julio César Falcioni. Que le dijo a Maradona en la cancha de Banfield. El fútbol nos da vida. Entonces yo creo que la mejor forma de ayudarlo a Centurión. Y es en una cancha de fútbol. No solo que es la mejor. Sino que para mí. Me parece que ya esta altura es la única. Si te pones a pensar. Los mejores momentos de Centurión en los últimos años. Fue jugando bien en la pelota. El inicio. Aquel veranito. Y 3-4 partidos con Troglio en San Lorenzo. Dos meses con Haines. El principio de Pellegrino. Después Centurión. Está mal futbolísticamente. En la primera que se cae. Y se cayó. Y últimamente no se está pudiendo levantar. O le está costando levantarse. Yo creo que eso es lo que está buscando el gringo Haines. Porque Centurión aparece en la opinión pública del fútbol argentino. Primero porque está peleado a muerte con Vélez. Es una relación rota para mí. Desde que se fue el gringo Haines a mediados de 2020. Estamos hablando de hace más de dos años. Que está rota para mí la relación de Centu. Con el club de Liniers. Ahora lo que está buscando el gringo Haines es esto que te estoy diciendo yo. Haines, como todos sabemos. El técnico de Newell. Que asumió hace días. Es más, creo que todavía ni asumió. O no fue presentado en Newell. Con conferencia de prensa y todo. El gringo en la lepra. Es el mejor lugar Newell para un tipo como Centurión. Qué sé yo. Si le va bien. Si lo pueden acomodar. No te digo acomodar. Pero si lo pueden encarrilar. Porque yo creo que Centurión le puede dar mucho a Newell. El tema es si encuentra con las personas justas. En el momento justo. En el lugar indicado. Es complicado. Sí. Es difícil. Sí. Es imposible. No. Bajo ningún punto de vista. Así que bueno. Esperemos que se pueda cerrar esto de Centurión a Newell. Si puede el gringo Heinze encaminarlo. Yo creo que Heinze es un tipo de mucha personalidad. Es un tipo que ya ha hablado. Tiene una conferencia de prensa. Cuando Centurión llega a Vélez en su momento desde Racing. Me parece. Que dice. Y yo voy a tratar de manejarlo a Centurión. Yo soy responsable de todo lo que pase con él. Dentro y fuera de la gancha. Qué sé yo. Pero si Heinze es un tipo que tiene 30 años. 30 y pico años de fútbol. Y yo creo que un boludo no es. Así que yo creo que veremos si lo pueden caminar. Será muy bueno. No solo para Newell's. Para Centurión. Para Heinze. Y para el fútbol argentino en general. Que un tipo como Centurión. Pueda sacar esto adelante. Y yo creo que le haría muy bien. Y sería un mensaje muy importante para. No solo para el fútbol. Sino para el resto de la sociedad. Pero bueno. Es complicado. Es difícil. No es fácil. No pudo Racing. No pudo San Lorenzo. De verdad que San Lorenzo no podía ni con su alma. Pero no pudo Vélez. Bajo ningún punto de vista. Qué sé yo. Pudo Caudet en su momento. Ya lo último no. Pero pudo Caudet. Porque no un tipo con la experiencia. Con el carácter. Y con la chapa de Heinze Nules. Lo pueda sacar adelante. Así que bueno. Fútboleros. Nada más por el día de hoy. Vayan dejándome en los comentarios. Todo lo que piensan. Así que bueno. Yo los voy a estar leyendo. Y les voy dejando el corazoncito. Nos estamos viendo más tarde. Chau. Chau.